Se tiene que contemplar, nosotros estamos recibiendo más maquinarias en este momento y vamos a recibir en los próximos meses más camiones, más motoniveladoras, más pala, más cilindro y la intención es, porque hoy no es que no tenga maquinarias tranqueras, tiene maquinarias muy viejitas, es recambiar esas maquinarias por maquinarias con mayor capacidad operativa, con mayor rendimiento y con menos mantenimiento, que rompan menos, y dotarle de algunos camiones más. Entonces, esto seguramente va a ser un proceso que nosotros, entre lo que resta 217 y 218, lo vamos a materializar. Así como la máquina que hoy está en tranqueras, que para tranqueras es insuficiente y es viejita, seguramente la vamos a pasar o para las flores o para la puente y ellos que tienen una máquina aún más vieja, esa maquinita seguramente va a pasar a jubilación y la vamos a rematar. Pero esa es la lógica de recambio, recambio este que nos permite, nos va a permitir terminar este año con las máquinas en vialidad rural, prácticamente cero kilómetros, casi todo el parque de maquinaria, que son las que trabajan lejos y trabajan muy intensamente. La maquinaria de vialidad urbana, que trabaja en Ribera y en los municipios, brindándoles soporte, con maquinarias casi nuevas, maquinarias que van a andar entre 5 años y cero kilómetros y las maquinarias de los municipios más nuevas. Y otra noticia es que estamos recibiendo los camiones recolectores ahora pronto y también vamos a hacer un recambio en materia de equipamiento para la recolección de residuos.